En el municipio de Santa Rosa de Cabal, la policía del departamento de Risaralda logró la captura de tres personas por el delito de porte ilegal de armas de fuego. Una persecución como de película se vivió en los municipios de Dosquebradas y Pereira, luego que las autoridades fueron avisadas de un hurto que se presentó en horas de la noche en el municipio industrial. Tres sujetos habrían hurtado a un ciudadano cerca de 500 mil pesos. La Fiscalía Seccional Risaralda logró la desarticulación de una banda delincuencial denominada Polo y la cual se dedicaba al narcotráfico en el municipio de Mistrató. Un revolcón en los incentivos para el agro es lo que plantea el Ministerio de Agricultura. Eco Barrios es una estrategia que adelantan desde la empresa de aseo de Pereira, donde invitan a las comunidades a participar de este concurso, donde premiarán a dos categorías. Un caldense y un pereirano serán representantes de colombianos ante el gobierno nacional, donde impulsarán recursos para cerrar la brecha social en el país. Al finalizar, espere el no más visto, las jornadas académicas que realizarán en el Guadalas Caldas en el marco del Festival Nacional del Pasillo.